ah buenas chicos hoy voy a traer un vídeo tutorial de cómo montar una refrigeración líquida sin mantenimiento en este caso alante el culo de las 620 que tiene como podéis ver eso que es compatible con mi segunda máquina la máquina de mi novia que tiene un am de un fenómen de cuatro núcleos el 940 black edition y como podéis ver tiene el disipador es serie está montado sobre una placa una sub crossfire en la cruz hay la 3 la 3 fórmula y como podéis ver está muy limpio sobre todo cuando le metes componentes como cables añadidos tensores que permiten pasar los cables todos los cables por los huecos que tiene la caja como podéis ver esta caja es la ante la actual sangre la tan tan famosa la versión 3 muy grande demasiado grande mucho más grande que la mía en la miguel de paseo digamos y bien vamos a proceder a desinstalar el disipador de serie que está dando problemas está dando pantallazos azules jugando por marcando en los problemas los archivos donde está marcando problemas de temperatura y está primeramente vamos a hacer el unboxing de la caja a la que realmente retirado el plástico lo que vea está al revés bien vamos a ver que tenemos por aquí tenemos un ventilador antes aquí tenemos la bomba que viene con la placa que es de cobre en la base de cobre y vengo aplicado una pequeña pequeña cantidad de pasta térmica que siempre es la justa ni más ni menos este radiador un poco muy muy parecido al radiador que hasta el h 50 el que te haya montado en otro equipo y aquí tenemos los distintos adaptadores que veremos a ver la m3 que está cada estado necesitan normalmente si viene bien no habría que desmontar la placa en otro hay que montarla por detrás de la placa base y hay que desmontar todo el ordenador entero para poder montar soporte que suele llevar bien ahora lo vamos a comprobar ya tenemos todos los objetos aquí sobre la mesa tenemos un ventilador de serie de antes normalito se conectó el radiador todo el conjunto entero extra extrañar lo gomoso que son los tubos cuando en otro me vienen totalmente son del tipo es como duro rígido completamente tiene permite el giro en la bomba y darle cualquier posición con dos cables uno que va para este cable va para el ventilador digamos y estiría a la alimentación de la placa base de toda la vida luego tenemos 2 una parte de las partes traseras que son los dos black pay que son más plateos que me ingles muy mal y yo que según sea en el que vamos en este caso o inter por ejemplo tenemos los 3 agujeritos que dependiendo de la configuración si nuestra placa 1336 o a 1155 1156 se mete en un agujerito se mete en otra más mira incluso no sé si aparece ahí viene 156 775 y 1366 luego vienen unos tornillos de retén que son los que pasan de una punta a otra y llegamos a unas pegatinas unas pegatinas que irán pegados supuestamente aquí en la en la parte trasera del black pay para que no peguen la en la placa base y la haga daño de unos conectores unos ganchos y dos distintos tipos de conectores que son los que realizarán la presión pero dependiendo si son intel o son amd pues utilizaremos uno u otro y aquí tenemos dos tipos uno será para amd y otro será para inter el de amd y este el de inter bien lo primero que vamos a hacer ahora es retirar el disipador que teníamos anterior para ello en amd sencillito simplemente hacer girar la palanquita y ya con esto soltamos el ganchito este debería de salir de una pieza y fácil lo tengo en una mano, lo enchufamos de la corriente y se nos queda limpito, limpito, limpito y esta parte que tenemos aquí de plástico con los cuatro tornillos es lo que vamos a tener que retirar para poder poner el black pay que viene y el soporte que viene digamos de fábrica del disipador de la refrigeración líquida bueno he limpiado un poquito de sobra y restos de pasta térmica para que se vea el amd y tengo la mala noticia si acabo de ver la mala noticia es que la chapa esta de la placa de la caja esta no tiene hueco por detrás para ponerle black play por detrás como tienen otras cajas así que tengo que desmontar toda la placa y toda la caja entera así que empezaré poco a poco a quitarla bien visto que hay que desmontarlo todo entero pues procedemos poquito a poco a ir desmontando para poder sacar la placa lo bueno es que los cables que están bajados por detrás solamente hay que soltarlo un poco y se mantendrán los cables de la fuente y todo el cableado se va a mantener más o menos estático una cosa muy importante a tener en cuenta es cuando sortéis los cables SATA como podéis ver los SATA que sortéis también tiene un poquito de mierda tenéis que recordar exactamente la posición que tenían antes para que luego no tengáis problemas en la configuración por si tenéis un RAID 0 o algo de eso tenéis que ir sacando pues todas las placas que tenéis aquí por este lado instalado aquí en el lateral puesto en los puertos tanto la tarjeta de sonido como la tarjeta gráfica y ahí teniendo en cuenta que la tarjeta gráfica no va a salir de primeras tiene aquí una especie de reten el cual hay que darle hay que presionarle un poquito para que cuando nosotros tiramos hacia arriba de ella salga la gráfica sin problema lo veis como se cierra al intentar manipularla hay que mantenerlo y tirar de ella esto es una especie de medida de seguridad que tiene como podéis ver y no vais a ser el burro hay distintos... según la placa tiene distintos métodos no hagáis el burro y saquéis la gráfica y os cargáis os cargáis la gráfica, os cargáis la placa, os cargáis estos soportes plásticos como el puerto propio PCI Express bien, para terminar de sacar la placa la he puesto en horizontal y con mucho cuidado cogiendo la sacamos con mucho cuidado vaya, se me olvidó que tengo un pequeño bien, una vez tengamos la placa ya sacada fuera que está con el micro, la memoria y todo montado vamos, lo imprescindible para que salga le damos la vuelta con cuidado y vemos que la pieza que tenemos que retirar el backplate que lleva por detrás es enorme de hierro por eso vamos a destornillarla ahora lo vamos a quitar y le vamos a meter el que trae la refrigeración líquida para empezar a montar ya por lo menos el soporte para ello nada más que empezar esto es que es con una manera complicadita empezar y empezamos aquí a desmontar a desatornillar aquí los tornillitos que tiene el soporte le vamos a dar poquito a poco la verdad que salen con facilidad debería estar duro y apretado recordad siempre que lo equipa de vez en cuando cuando lo limpie porque supuestamente todos los años hay que cambiar la pasta térmica pero va a apretar los tornillos porque yo más de una vez me encontré con la placa base casi suelta o porque los tornillos de soporte los tienen muy flojos o los soportes de estos de la refrigeración que van en la CPU también suele ir muy lo que es muy suelen aflojarse y a veces pues pues si se suelta o se afloja o coge holgura luego este es problema de refrigeración luego este es problema de que el hardware no esté en contacto bien el disipador joder me queda media vuelta esto de acero con una mano hay que hacer malabales listo y ahora con la misma que levantamos se debe de quedar el bar la platea y que vemos que viene con un pequeño soporte de plástico la verdad que es grande todo esto lo guardamos para el día de mañana por si hiciera falta y bien ya tenemos lo que es la placa lista con sus agujeros para empezar a instalar lo que es ya en la refrigeración líquida digamos que ahora debería de empezar un poco debería de empezar tutorial todo lo demás ha sido hasta ahora preparativo lo siguiente que vamos a hacer vamos a introducir tal como he introducido el primero los soportes para darle madurez a las piezas de plástico claro y lo introducimos esto va solamente metido a presión solo tiene una postura en la que entra como podéis ver así se ve bien ahora entra y ya se quedan vamos a meter los cuatro bien metemos la presión ya lo tenemos los cuatro instalados ahora lo siguiente será colocar estos topes de goma para no hacer daño a la placa quitaremos un lado los pegaremos aquí quitaremos el otro y los pegaremos ahí bien ya los tengo colocados de una parte no he podido mostrarlo porque necesito las dos manos para hacerlo y ahora lo vamos a colocar ya supuestamente ahora les vamos a quitar ya la otra cara para que quede pegado en la parte trasera de la placa se nos quede fijo ahí y no dañe esos ese montoncito ahí de piecita y de chis de mierda que lleva esto condensadores y rollos historia que cualquier mierdecita esa la rompemos y por eso la cagamos pero siempre que usemos la placa poner una alfombrilla usar usar el mismo corchopan que viene con en la caja os puede servir para apoyarlo y evitar en la medida de lo posible que sea se golpee superficie dura se arruñe se arranque cualquier mierdecita porque lo que hacemos es joder lo sabe directamente no gastamos podemos tirarla porque o tenemos un técnico que nos arregle o no tirar no se coste arreglarla ya la he colocado justo por detrás le he quitado las pegatinas y ahora supuestamente se debe de haber quedado pegado y bueno no es tampoco imprescindible pero simplemente lo que se trata es que apoya ahí en goma y no y no esté eso trabajando ahí en duro y roce algún componente lo siguiente como bien he dicho en principio hay que distinguir bien las piezas porque tenemos tanto para MD como para para Intel en este caso el aro que vamos a usar es este que viene hexagonal este sería para Intel y el soporte trasero para Intel esto siempre guardarlo porque coño si algún día cambiais de cambiais de sistema en vez de que tenéis Intel os puede servir la refrigeración líquida luego tenemos aquí unas piecitas y tal que esto es todo común luego tenemos también dos tipos de tornillos que son estos dos que uno será para Intel y otro para AMD hemos de decidir aquí las exclusiones cuáles son y estos son los tornillos que irán esto nada estos son los tornillos que irán en el radiador atornillando el ventilador y esto no tiene ninguna complicación bien aquí tenemos el anillo que vamos a usar en este caso de medienda como ves tiene una especie de reborde unos retenes no se si se ve claro unos rebordes que son los que van a retener lo que es lo que es la bomba cuando la metamos y lo giramos esto se quedará ahí enganchado siendo fuerza y al meter la presión más todavía no se si se verá bueno ahora ahora lo vereis muy claramente luego tenemos dos piezas aquí de plástico una va para la parte de abajo y otra va la parte de arriba que son las que van a hacer el juego de reten a estos tornillos que estos son los que irán atornillados y luego como podéis ver son los que van aquí atornillados pero claro necesitamos que vayan entre medio los retenes de plástico y el anillo que es el que tiene que hacer la fuerza digamos de pegar la bomba aquí al procesador vale voy a ver si soy capaz de explicarlo con una sola mano cogemos este tipo de piezas este tipo de piezas aquí metió en la parte de arriba he colocado uno se queda aquí metido yo encajaría con esta pieza de abajo que estoy metida aquí por debajo y como podéis ver hace clic y encaja y se queda completamente pillado así eso lo haríamos con los cuatro lo podemos ver la parte de abajo y la parte de arriba se nos queda se nos queda ya instalado ya tenemos ya tenemos las cuatro piezas de plástico y las otras cuatro de arriba de abajo unida de manera que si veamos al meter tornillo se queda un tope lo veis se queda y no avanza más y aquí este que supuestamente haría la fuerza no sé si lo veis ahora claramente no tienen mucha complicación simplemente se mete y como veis va eso atornillado que se queda auténtico bien le he metido ya los cuatro tornillos ya sé que se nos queda así no hay que coger apoyarlo y atornillar pero claro aquí está el juego del tema podemos dejarlo medio apretar luego tenemos que hacer el juego de introducir lo que es la bomba tenemos que coger introducir la bomba lo que es la bomba de forma que encaje con los sementos para eso yo aconsejo bastante que lo hagáis lo hagáis yo lo hago por a mí lo que yo haría lo haría fuera lo haría me lo montaría ahora mismo tal como lo voy a hacer y después lo atornillaría claro que vosotros podéis coger colocarlo atornillarlo un poco para que le dejen algún y luego girarlo pero claro al girarlo podéis hacer que esa pasta térmica que está ahí expandida de forma homogénea pues se joda un poquito eso es cuestión de cada uno del manejo y de la maña que tenga es importante que estudieis un poquito como debe de ir la bomba como debe de ir la bomba para que las gomas no estén muy tensas y más o menos hagáis una idea de cuál es la posición que deben de tener yo no más o menos lo estoy calculando para que se queden las letras en horizontal y se puedan leer perfectamente eso es cuestión de la configuración en cada pieza de cada uno antes de empezar a montar y colocarlo ahí en el anillo directamente lo suyo sería eso comprobar exactamente qué posición porque a lo mejor interesa los cables arriba o el radiador con la otra dirección hacia abajo dependiendo de cómo interese eso es ya cuestión de la configuración de cada uno bien vamos a ver cómo se coloca le hemos quitado el protector de plástico a lo que es la bomba y como vemos esto tiene una postura que entra la giramos un poco y vemos que hace de reten y ya no sale este es el juego que debéis hacer y que tenéis que mirar y comprobar o podéis ver las gomas donde enganchan se giran lo que os permite su instalación buena y la verdad que podéis colocarlo así si lo colocáis así lo colocáis así directamente ya no tenéis ningún problema cogeis atornillar y listo sería ayudando el radiador en 8 no tiene mucha historia atornillamos al par los cuatro a la vez le vamos dando poco a poco esto va a ser darle presión al final se colocará en su sitio como podéis ver no podéis poner la postura que queráis simplemente podéis rotarlo en la dirección que queráis depende si queréis la goma para arriba para el lado para el lateral es cuestión de saber cómo vaya luego a configurar cómo vaya a poner radiador de manera que se os quede en la caja yo como tengo una caja que es bastante grande que es la antel la actual de las andras que va muy muy bien va muy muy bien como podéis ver esto viene estos tornillos vienen muy bien para atornillar las manos les podemos dar el último golpe con el estornillador pero vamos se quedan muy por lo que veo se quedan muy muy bien como podéis ver ya se ha quedado esto completamente montado y atornillado bien es la postura que a mí me interesa este cable iría al ventilador y este iría aquí nos vamos a ver este cable iría aquí bueno luego le vamos a buscar un par de darle un par de vueltas para que no esté por ahí oleando por ejemplo podéis coger y pasarlo a todo el ruedo de la bomba lo veis y así no está sobrando por ningún lado llega justito lo veis se queda fenómeno es cuestión de buscarle es cuestión de buscarle la postura lo veis hay que saber que hasta que hacía presión lo veis vamos ahí está ahorita es que no se tampoco se está en el mundo mira que bien se queda el cablecito por ahí buscado no está por ahí dando oleando y está ahí bien un recuerdo otra gente lo que hace es montar el radiador y después monta la placa y después pero ya os digo que el tema del juego el tema del juego y de pegarlo lo suyo es hacerlo como como estoy indicando yo vamos a ver primero que monto ya hemos colocado la placa hemos puesto el radiador así en esta foto para que no nos estorbe apretamos los tonillos que ya los tengo medio colocados volvemos a apretar nunca hay que apretar en exceso porque no podemos partir la placa pensar que la placa está apoyada en el aire para evitar digamos está en sujeción en el aire digamos para evitar las descargas evitar los cortocircuitos y también por un tema también de refrigeración descarga y la ventana que le va a estar en sujeción y la ventana 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 y el aire está en sujeción eléctricamente la placa y evite cortocircuito y cualquier tipo de descarga de corriente a la caja provocando que se dañen los equipos vamos a seguir montando bien lo siguiente vamos a hacer ahora es prepararnos para montar radiador mira hoy solamente tengo un problema si queremos montar lo tenemos aquí cuatro tornillos que sería supuestamente para montar un ventilador que chupara del aire tal como viene digamos que sería aquí así chupando aire mi idea es montarle tanto uno de supe aire como otro que el empuje digamos uno sería un pull push entonces aumentaría más en rendimiento lo que voy a hacer aprovechar solo montar dos tornillos a cada ventilador que yo creo que son suficientes para sujetarlos tampoco son una cosa que necesite mucha sujeción a ello voy a aprovechar de quitar los dos agujeritos en diagonal y voy a montar estos dos ya los voy a dejar aquí metidos que sería uno solo voy a montar dos para montarle ahora otro ventilador en los suyos que hubiera venido con dos juegos de tornillos solo viene con estos con estos cuatro es decir que solamente venía para montar uno en fin bien aquí ya he metido los dos tornillos la tonilla y veréis cómo queda que se queda se queda bien montado bastante fijo solo con dos y voy a aprovechar los otros dos para montar el ventilador que trae y montarse lo que empuje el aire vale dejamos el ventilador presentado y lo atornillamos un poquito a un poquito de fuerza sin pasarlo que esto no deja de ser plástico si vemos que vibra o algo entonces si nos buscaríamos la vida para ponerle para estos tornillos que falta si vemos que vibra o algo entonces si nos buscaríamos la vida para ponerle para estos tornillos que falta le he puesto pasado el cable por aquí para que no estorbe un truquito mío que yo hago el cablecito así no está dando vueltas porque como veis para enchufar es bastante largo y está prácticamente a 5 centímetros no vamos hasta aquí así que lo que hago es aprovecharlo de esta forma lo lío y lo recojo así se queda todo limpio y todo recogido pues listo aquí ya lo tenemos ya montado enchufado el cable al ventilador y enchufado el otro cable este es el que va a al CPU fan que es el que controla el que vamos a que va a controlar todas las limitaciones y va a ser controlada de la placa bien ya tenemos los ordenadores vueltas un tanto solo queda probarlo arrancarlo y probarlo con una pequeña salvedad he hecho un cambio he cambiado de puerto PCI la gráfica la he colocado está aquí la he colocado aquí el simple hecho esto no varía simplemente lo que he hecho es separar un poquito de la tarjeta sonido que la tarjeta sonido tienen un defecto son muy susceptibles a que falle y clase si están muy caliente tenía mucha experiencia en eso y lo que hacía era separarlo y es lo que acabo de hacer ahora y aprovecho el ventilador está un poquito más bajo me le he puesto también un cable ya como veis ya viejo ya un USB para tener un USB extra pero vamos que tampoco afecta y me queda feo porque está feo y viejo pero bueno va a salir de paso pues ya de parte con un USB va muy bien como vemos que ya está la instalación completa apenas había que tocar nada los cables estaban instalados era simplemente volver a colocarlos y nada vamos a probarlo a ver que tal va pues como podemos ver sin entrar en detalles sobre mejoría, verclos y rendimiento por ahora funciona perfectamente los ventiladores uno le mete de empujo al aire y otro se los trae aparte de la cantidad de ventiladores que ya de por si trae pues super refrigerado y muy bien